Bueno, yo creo que ha sido una temporada muy buena, este enero. Yo rescato que ha sido muy bueno diciembre, ¿no? Si bien el enero pasado fue bueno, es un poco superior. Tuvimos un lleno total varios días, pero no es un 30 o un 40% mejor que el año pasado. Yo calculo que se ha mantenido en un 10 o un 15% de enero arriba de lo que ha sido el año pasado, pero tenemos que recordar que fue muy bueno diciembre, ¿no? Los últimos 15 días de diciembre fueron espectaculares con esos dos fines de semana largos. Entonces como que se alargó y esta semana de febrero viene bastante bien. O sea, no ha caído, como solía caer antes después del 3 o 4 de febrero, nos caemos un 20 o un 30%, hablando 5 o 6 años atrás, ¿no? Así que yo creo que ha sido muy bueno el fin de semana, este carnaval viene pintando muy bien. ¿Tiene alguna actividad? Sí, tenemos carnavales que ya lo empezamos a hacer desde el año pasado a través de un subsidio del Ministerio de Turismo de la Nación. Va a venir también un funcionario, un alto funcionario ahí del Ministerio de Carnavales, creo que viene aquí, a Santa Rosa y allá a Canto, y a San Marcosierro también. Esta persona que es la que maneja estos fondos y estos programas del Ministerio de Turismo, con el cual hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo. Así que es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado llovió, lo tuvimos que hacer en el club, pero fue una buena experiencia y a la gente le gusta, ¿no? Quizás la diferencia entonces con el verano anterior, ¿lo van a marcar esos últimos 15 días de diciembre? No, yo creo que enero fue superior, pero por ahí hablando con diferentes personas, o sea, el alojamiento estuvo mejor que el año pasado, pero por allí la gastronomía, otra serie de comercios, hablan de como que el gasto se dispersó un poco, ¿no? Como que el nivel de gasto no ha sido tan elevado como otros años. Es un análisis propio, ¿no? Pero como hemos tenido mayor cantidad de tiempo la gente pernoctando, a lo mejor eso hace que se divide el gasto más. Cuida más algunos gastos quizás. Sí, cuida más algunos gastos, a lo mejor el año pasado venían 4 o 5 días y el gasto era más intenso. Eso es análisis, pero nadie se puede quejar, yo creo que desde hace una temporada fantástica, analizando la parte fina, ¿no? Pero no nos debemos olvidar que todo el año ha sido bueno, todos los fines de semana largos. Yo creo que esta decisión del gobierno de prolongar algunos fines de semana, de estos feriados puentes, ha beneficiado mucho al sector turístico, nuestro valle y nuestra provincia en este aspecto, ¿no? Porque antes teníamos uno o dos fines de semana buenos, ahora prácticamente todos los meses tenemos fines de semana largos, lo cual contribuye notablemente en todo el año, ¿no? ¿Cómo ha funcionado este proyecto de río controlado y hasta cuándo estará vigente? Ah, bastante bien, ya este es el sexto año que lo hacemos. Siempre tenemos algunos, cada vez son menos los que se quejan, así que... Pero no, bien, en términos generales viene y se prolonga hasta fines de febrero. Esperemos que nos acompañe el tiempo en febrero, que suele ser muy llovedor, el año pasado, de enero fue muy llovedor, lo cual, bueno, nos acarrió todos estos problemas de las calles, del agua, estuvimos con una serie de inconvenientes con el servicio de agua después de la inundación esta, pero bueno, felizmente ya lo hemos solucionado y hoy por hoy nadie tiene ningún problema, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!